1, 2, 3, 4 Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo sol, ay mamá Cántame la santonga Toca el vejo de oro La flor de todos los zones Cántala, martiniana, ay mamá Que alegra los corazones No me llores, no No me llores, no Porque si lloras, yo peno En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo Yo nunca muero En cambio, si tú me cantas Mi vida, yo siempre vivo Yo nunca muero No me llores, no No me llores, no No me llores, no No me llores, no me llores, no Si tú me cantas Yo siempre vivo Yo nunca muero Yo nunca muero Gracias por ver el video